Hola Nico Buenas, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Bien Bien, vos Todo bien, bienvenida nuevamente Gracias, uy ahí me suena power off de mis monitores acá en casa ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Todo bien, todo bien, dentro de todo de esta locura de la segunda ola Bastante bien, esperando las nuevas restricciones acá en Santa Fe Que se vienen complicadas Pero bueno, hay que seguir Totalmente, totalmente, bueno acá en Buenos Aires que te puedo decir lo mismo Es un poco difícil, difícil, entonces bueno Uno trata de agotar todas las posibilidades dentro de las casas ¿Qué vamos a hacer? Coincido, coincido Sofía, vamos a hablar de varias cosas La verdad que el disco está muy bueno Más allá de que nosotros hablamos mayormente muy seguido por redes sociales y demás Somos bastante profesionales a la hora de las críticas de ambos lados Y tengo que decirte que el disco está muy bueno Tiene fusiones muy copadas, muy interesantes Pero le encontré un montón de cosas al disco Y quiero que lo hablemos entre los dos Dale Primero ¿Por qué el nombre es singular? ¿Y de la forma que está escrito singular? Hoy, bueno Varias cosas La verdad que habrás notado que el disco tiene una lírica Yo le digo, si bien es un poco filosa Y en eso sí me hago cargo Completamente Porque hay mucho, mucho Yo creo que, bueno Si bien es un material que lo he Coescrito con Pedro también Con Pedro de Mateis Mi marido productor Realmente De la parte filosa sí Me hago cargo Pero también una lírica Hoy lo decía también en una entrevista de radio Que tuvimos más temprano Una lírica abierta ¿No? Entonces apela a lo singular De la historia de cada uno Que es al mismo tiempo Ese zapato que solo le entra A quien lo puede relatar en primera persona Entonces un poco Creo que el nombre tiene que ver con eso Con que también el otro se pueda adueñar De esa lírica Y de esas canciones Que están hechas con ese fin O sea que ya sean de todos Los singular son historias Básicamente Apela a eso De cada uno Imaginé que venía por ese lado Pero lo quería confirmar Sofi Vi la tapa y me llama la atención Por un lado me llama la atención Por otro por ahí lo llevo por el lado de los videos Y la gráfica del disco Está interesante Porque llama la atención Con ese rojo curioso Tan potente Y que la gráfica Que le sigue al disco Sigue por ese camino ¿Cómo fue pensada la gráfica de este disco? Porque me parece que es un disco Más allá de que lleve una producción de muchos años Cocinándose a fuego muy lento Y que salió muy bien Me parece que no dejaron ningún cabo suelto Desde lo estético Desde la gráfica Y desde lo musical Y vamos a ir desgrosándolo de poquito a poquito ¿Cómo fue pensada la gráfica? Bueno, me hago un poco de eco de lo que decís Y me hago cargo de que La idea del zapato fue netamente mía Habrá notado que también A medida que fuimos sacando los singles Un poco quizás Siempre mi tema y mi miedo a veces En todo esto Es que también la imagen que elegimos Para representar una música Que no te termine O sea, que sea un abre puertas O sea, que no termine siendo algo Que en realidad se encasilla dentro de algo Y que termina siendo contraproducente Para lo que uno quiere comunicar El zapato me parecía que representaba Volviendo un poco a la idea De lo singular en cada uno El recorrido De, en este caso Una especie de De bailarina o bailarine Que puede ser Quien lo lleve puesto, ¿no? Justamente antes de este último lockdown De ahora Estaba también incursionando un poco En el mundo del pool dance Más específicamente el exotic pool dance Que es muy interesante Porque también reúne hombres, mujeres Es decir, me gustó mucho Justamente formar parte de la movida Porque todos O sea, el grupo de gente Que practica ese deporte Inclusive en lo que es La variante de exotic Es más Viene como de la escuela rusa Que me resulta súper interesante también Me sentí, bueno, súper cómoda Venía justo estudiando esto Y en el último tiempo Lamentablemente No pude seguir Yendo a clases Y me pareció justamente O sea, me inspiró mucho El tema del zapato De ese rubro específico Para representar algo Que quería que sea Un símbolo Abierto también, ¿no? Y como estamos Con Pedro muy metidos también En el mundo del diseño Y jugamos siempre Con esas variantes Como si fuese a modo de lengua stone El zapato me parecía Una propuesta interesante No tan indecente ya Pero interesante No es un estileto A ver, no es un zapato típico Claro, claro Lleva otra connotación Exactamente, exactamente Bueno, pasa también Muy particularmente Con esos zapatos Que, bueno, me pasó también En mi época En la que hacía teatro También de tener que representar Un personaje en zapatos Muy altos Durante tres horas Arriba del escenario Y a mí me resulta súper cómodo También para tocar Lo suelo Lo suelo llevar a cabo Es decir Siento mucho mayor equilibrio Y dominio del cuerpo Y de la voz Inclusive si estoy en zapatos Muy altos Muy a diferencia De lo que puede pensar la gente Que en realidad Quizás Piensan que te vas a dar Un porrazo terrible Y no Y el zapato alto Me resulta súper cómodo Tengo que La obligación De preguntarte Si el material sale En formato físico Porque La verdad que Con semejante gráfica Da gusto Querer ver más Gracias Nico Que está bueno Porque Fusionaron muchas cosas Por el momento Escuché un pop Muy puro Por el momento Escuché Un metal Fusionado Con lo pop Con el rock Por el momento Por el momento Escuché Pates De folclore Muy tradicional En algunas Que otros Estribillos De cómo Fue pensado Lo musical Porque Fusionan muchas cosas Y todo quedó bien Y es muy difícil Que quede todo bien Sí Bueno Es el resultado De un recorrido Indudablemente Muy largo Al mismo tiempo También muy natural Justamente Estos días Estamos Prontamente Por relanzar O sea Se reedita Se vuelve a lanzar El disco Sofía Que es un disco Que sacamos En el 2016 Y es un disco Que mencionabas También de algunas Reminiscencias De lo folclórico O de la música Más orientada A ese lado El material anterior Tiene Indudablemente Esos lugares Que también Lo vuelven Una obra En ese sentido Como mucho más Orgánica O humana O que era algo Que bueno Estos días Estaba viendo Con Pedro Una nota Que recuerdo Ese momento Te acordarás Nico Cuando fue papo Al programa De Nicolás Repeto Que en un momento Dice yo Algo así como Que pide un deseo Para que Que la música Que la música tocaba Por humanos Triunfe Que me pareció Genial Me encanta Y un poco Soy militante De eso Si bien nosotros Usamos También recursos Y la obra Está atravesada Por recursos Digitales Y Pedro Y Pedro Conoce muy bien Esta que hizo una reseña Muy interesante De Colombia Sobre nuestro disco Y también Como una vuelta A ese Bowie De Modern Love ¿No? A esa música Del año 83 En un momento Que yo creo Que también Y en un contexto En donde Mi deseo Al menos Es Y soy un poco Militante Ya de eso De que la canción Vuelva Si bien amo Todo lo que está pasando Con el trap Y me encanta También Creo que Necesitamos Lugares Nuevos representantes De la canción Y de la canción Un poco trabajada ¿No? También O sea Es muy Quiero creer Que Teniendo también Acá nosotros Tanta historia De música Y ligada al rock Y al género Y a todo esto Que eso se puede Se puede apreciar Mi intención Es que eso se pueda apreciar Y que llegue Tomando un poco Ese Ese Tremendo Programa Donde Nicolás Repeto Sentó A Deró Al lado de Papo Y hablabas Un poco de esto Y de que Tu música También lleva Este Un poco De lo que son Las máquinas Una cosa Es que Que la música Esté atravesada Por las máquinas Que es válido Porque hay muchas bandas Por nombrar una fácil Y rápidos Babasónicos Que atraviesa mucho De sus temas Con máquinas Una cosa es que esté Atravesada Y otra cosa es que esté Hecha completamente Con máquinas Son dos cosas Completamente diferentes Totalmente Totalmente Y sí Y volver a darle También un valor Y un juego Importante Al rol Que tiene El decir En la música Yo soy una fanática Así como Papo era fanático De los fierros Yo soy muy fanática Del trabajo fino Y eso me gustaba Por ejemplo Mucho de Cerati También El trabajo fino Cuando ves que Hay un trabajo fino Del artista En el micrófono De la forma También en la que Uno dice Las palabras Y las palabras Cobran un peso Atómico Y así como Como un artista Da una pincelada Sobre un lienzo Poder trabajar La voz Desde ese lugar A mí Particularmente Me encanta Me gustó siempre Y soy muy Trato de hacer Un trabajo fino En eso Sofía Es un disco Que llevó Tres años De producción Calculo que En tres años Volvieron a leer Y volvieron A escuchar temas Y los volvieron A ¿Cuántas veces No me digas En cuál Si querés Pero ¿Cuántas veces Tuvieron que Reescribir O reescribieron Fragmentos De alguna de las canciones? Mirá No te crees Que mucho O sea Me gusta tu pregunta Porque Porque podés Llegar a Cada uno Primero Cada proceso Es muy singular Nosotros A la hora de componer Somos muy lúdicos Últimamente Hasta te diría Que Le perdemos Un poco El respeto Al verbo ¿No? O sea Como que no No Porque es muy aburrido Y eso se Viste que se nota En las bandas O en los músicos Cuando De repente Estás escuchando Una música Eso lo está diciendo Viste O sea ¿Por qué carajo Me dijo eso De esa forma? Como que también Hay que perderle Un poco El respeto O te diría Que en el sin sentido Y en el borde De la De la De la Palabra Aparecen Un montón De dimensiones De eso Que querés decir Entonces Fueron procesos Diferentes En cada canción En nuestro caso Surge Como de lo lúdico De algo Hasta Hacemos como Como cadáveres Exquisitos A la hora de componer Viste Frases Y jugamos Porque a veces También una palabra Random Te dispara Te lleva a otro universo Un lugar Totalmente interesante Y hay que abordarlo Y hay que dejarlo ser Pero también Viste En el caso Por ejemplo Nos pasó con curva De repente Que Después Un año después Yo le agrego La parte de Hija del rayo Como que Viste O sea Quizás Había un estribillo Que ya estaba Hecho antes Y El año Después Dije No Esto Necesito darle Una vuelta Y yo soy Muy minuciosa En ese sentido Ahí sí Cuando hay que Dar como el retoque Final De la Belleza De la De la Lírica Quizás Cuando siento Que de repente Que poner una palabra Más que eso Va a abrir una puerta Me tomo mi tiempo Y lo hago Pero El resto Fue muy natural Te diría Que fue como Que salió Naturalmente Esta es una pregunta Quizás un poco más banal Este Este disco Fue Durante los tres años De producción Grabado En diferentes lugares Del mundo Por decirlo así ¿En qué lugar Se sintieron más cómodos Grabando? ¿Y por qué? Yo te diría Que A mí me pasó Particularmente En California En Oakland Que es donde Estábamos viviendo Cosas muy extrañas ¿Ves? Por ejemplo Qué sé yo Estar en el cuarto Nosotros estábamos Rentando un cuarto ¿No? En una casa Grande Muy grande Compartiendo Ese espacio Con gente De diferentes culturas De diferentes partes Del mundo Y quizás yo No sé Era como Pecaba siempre Como de calidez Esa calidez Que tenemos Los argentinos Que Claro Uno no se da cuenta Hasta que no va A otro lado Y de repente Tenés un choque cultural Que los norteamericanos Son más fríos En líneas generales Entonces siempre Era como Viste allá Jugar con Con romper un poco El hielo De esa De esa De esa cultura Eso me divierte Mucho Y particularmente Por ejemplo Te doy un ejemplo A la vuelta De nuestra casa Había Un grupo Oakland Es una ciudad Muy diversa Y te encontrás Con gentes diferentes Puede ser De gente De todo tipo Afroamericanos Chinos De todo Y a la vuelta De la casa Donde estábamos Nosotros teníamos Una tribu Sioux Real Real Que llega hasta El día de hoy Que a la tarde Siempre a las seis De la tarde Tenían como Un ritual Así De canto Invocando un poco El espíritu De la Pachamama Y quemaban cosas Y me daba ganas De estar allá O sea Si bien ellos Eran como Muy conservadores Y no dejaban Entrar a cualquiera Quizás pasábamos Con Pedro Y fumábamos Y nos quedábamos Mirando un poco Lo que pasaba Y fue Empaparnos un poco De esa De esa De esa De esa cultura También Irrumpir De repente En lugares En donde Decís bueno Hola Que se yo Que Vengo Traigo esto A mi me pasaba Que a la tarde Había un momento También En Oakland Que me iba A un lugar Que es Un lago Que se llama Merritt Lago Merritt Y me iba a cantar Con Con Raperos Negros Allá Y era Y ellos eran Muy amables Conmigo Y yo empezaba Claro Pedro Esto no lo sabe Quizás se está enterando Ahora Pero De Viste Que se yo O sea Hacer cosas Que quizás Acá no me animo A hacer Quizás porque no están También Y ella sí Está la posibilidad De De hacer ese tipo De cosas También hay muchos O sea Obvio También hay gente Que no es tan abierta Y quizás Pasa al lugar Y no Les parece como Que sos un freak Igual Es un lugar Que a mí me despierta Llamativamente Como mucha más Apertura Y ganas De compartir Entonces eso Es como Que dejo Que salga Naturalmente Y me dejo Llevar Por esa energía Anécdotas Así hay miles Me imagino Que sí Haber estado En Los Ángeles Y haber tocado En un lugar Donde tocaban Los doors Es algo Que no 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 Es increíble O sea Haber sentido La energía De los setentas En ese lugar Fue impresionante Te llevo para el lado De lo visual Te llevo para el lado De la estética De los videos Me parece que va Un poco Correlativamente Con lo que es La gráfica Y también Con lo que Lo que lleva La música ¿Cómo pensaron Todo esto? Porque aparte También se te ve Un poco más usada En algún que otro video Muchos han quedado Con boca abierta Diciendo Mira Yo creo que Eso se atribuye Un poco A tus dotes Actorales De que ya tenés Un poco de cancha Adelante de una Cámara O arriba En el escenario Y demás Pero no Cómo fueron Grañados Los videos Porque en algunas Se te ve Con algún Ojo Medio tapado Con un reloj Arriba Un dinosaurio Y demás Así que bueno Me gustaría que me Cuentes un poco Cómo fue pensado Eso Bueno Hay cosas que se dan Más espontáneamente No tuvimos Quizás Para Para PUP Por ejemplo Mucho tiempo De preproducción De lo que iba a ser El video También es interesante Más allá de no haber Contado con tanto Tiempo Y decir bueno Esta cosa inmediata Que empezamos a tener La posibilidad De hacer ahora También los artistas Inclusive en tiempos De pandemia En donde Con los recursos Que tenés También podés hacer Algo maravilloso Quizás Curva Fue un poco Más Más elaborado Más pensado Desde la dirección La obra perfecta También Porque también Son videos En donde Tuvimos más tiempo De preparación Y también Trabajar con otros Artistas Que nos ayudaron A poder dirigir El video Mientras estábamos Actuándolo Y al mismo tiempo Que aportaron Valor Desde el vestuario Y con ideas Que sumaron un montón Bueno En la obra perfecta Max Canosa Por ejemplo Que también Me maquilló Y hizo un montón De trabajo fino También De su arte Y Eso Por un lado Por otro lado También Encontrarme Con la posibilidad De mostrar Que Que puedo Que como mujer Me puedo permitir Lo que quiera hacer En el momento Y Y Sí Creo que Creo que está Que está bueno Poder abordar Diferentes Diferentes Facetas Con total Desinhibición Y incorrección En algún punto Yo Escuchando un poco Lo anterior Y escuchando este disco Creo que es un disco Pisagra En la vida De Nena X Me parece que va a haber Un antes y un después De este singular Que no va a ser Para nada singular Tomando Tomando en la frase El disco ¿Cómo lo toman Ustedes? ¿Cómo lo viven Ustedes? Creo Siento Lo mismo Nico O sea Como que Es algo Para nuestra historia Era algo inevitable Porque también Fue muy natural El proceso De haber llegado Hasta acá Ahora empiezo A apreciar Como Si bien me falta Muchísimo Y por supuesto Espero hacer esto Toda la vida Y seguir Comunicando Y jugando Y también Permitiéndome Abordar La música De las formas Que quiera Es una libertad Muy grande También una responsabilidad Es muy lindo Ver cómo Después de tanto tiempo Y de tanto Recorrido Y de tanto trabajo Y de tanto amor Se empieza a ver Un efecto En el otro Para mí Eso es Impresionante Y sí creo Que es una Creo que es una Bisagra Porque Tiene un equilibrio Muy interesante Entre Entre La La corrección Yo creo Un poco De cómo Lo queríamos Trabajar Y abordar Desde la producción Al mismo tiempo De Estar Como también Acompañando La libertad Con la que Pude vivir El proceso Para terminar Las últimas dos La primera Te voy a Te voy a pedir El título De esta De esta entrevista Para después Subirlo a la A la web Singulares Todos Todos Bien Así se Así se sube Así se sube Posta Vas a ver Y para terminar Te invito A que invites A la gente A que escuche Este nuevo material Discográfico En las plataformas Que está Y demás Esto es Puramente Y exclusivamente Tu espacio Bueno Los invitamos A todos A poder Ser parte De Singular Y Síganse Y síganos Como quieran Como sean Como puedan Como estén Y Nos vemos Muy pronto Espero que sean vivos Sofi Muchísimas gracias Un placer Volver a hablar Con vos Espero Espero En serio Que la próxima Sea Cara a cara Ay ojalá Ojalá Nico Ojalá Ojalá Hagamos fuerza Y sigamos Gracias por este aire Gracias por este oxígeno Y este espacio Y bueno Sigamos Poniendo lo mejor De nosotros Para que pronto Pueda ser en vivo Gracias Un beso grande Muchas gracias Chau chau Gracias por ver el video Gracias.